JORJITO CARVAJAL Hola que tal amigos mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos a este canal que se llama Jorjito Carvajal Y el día de hoy les comento que estoy desde un pueblo mágico En el estado de México que se llama De Pozotlán Entonces quiero decirles que en este lugar la verdad es que es bastante bonito Es lindo como para venir un dominguito A pasarte la rico, a caminar por sus calles empedradas A comer delicioso Hay unos bufets realmente riquísimos que tienen que venir a probar por aquí Pero quiero aprovechar el día de hoy para comentarles Que hace unos días estuve por la ciudad de Monterrey Y tuve la oportunidad de viajar con la Chris a Alejandra Ábalos Estuvimos uno de esos días comiendo en un restaurante Que está en el hotel Fiesta Intecnológico, ahí en Monterrey Y quiero decirles que la verdad es que aparte de que está bastante rico Pasa algo muy especial y muy singular en ese restaurante Porque resulta que llega el mesero, bueno te pide, te toma tu orden Normalmente pues la gente pide carnes Pues obviamente en Monterrey habrá que comer mucha carne, muy rico y todo lo que quieran O hamburguesa o bueno ya cada quien pide lo que quiera Pero la especialidad pues es la carne Una vez que ya se ordenó el menú de cada persona De repente aparece una mujer con un carrito Así como si fuera, háganme cuenta de azafata en un avión Un carrito llega, se para al lado de tu mesa Y en ese carrito ya lleva montones de ingredientes Lleva, háganme cuenta, cebolla, cilantro, chiles verdes, chiles de serrano, chile habanero, chile de árbol, jintomate, tomate y bueno muchas cosas más Todo lo que tú puedes ocupar para hacer una buena salsa al estilo mexicano Entonces ya una vez que se planta ahí Además lleva su molcajete Con su piedrita esta para moler Que para los que nos están viendo en el extranjero y no sepan lo que es un molcajete Les tengo que comentar Que es como si fuera una básica pero hecha de piedra De piedra que normalmente es volcánica o de ese tipo Y entonces te hacen otra piedrita Ahí se echan todos los ingredientes que se van a ocupar para una salsa Para una salsa picosa con mucho chile Y entonces la empiezan a moler Y ya crean lo que es la salsa Pues la salsa mexicana, la tradicional Entonces bueno, ya estando ahí todos los ingredientes Ya cada quien le va diciendo lo que se le antoja Que le pongan la salsa Y ya ella le va poniendo todos los ingredientes que uno decida Y la cantidad de chile o de picante que uno decida Y es así como ahí les hacen la salsa Especialmente a su gusto No es que tengan una salsa ya preparada Sino se les hace al momento Y la verdad que vale la pena muchísimo Porque es deliciosa Y es muy muy tradicional Y yo se los quiero presentar Porque ese día que comimos ahí con Alejandra Balos Grave este momento De la preparación de la sala De la salsa Que quien escogió todos los ingredientes Que se iban a ocupar y las cantidades Fue la mismísima Alejandra Balos Y quiero dejarles con este video Para que ustedes que están en México Bueno, sepan a donde pueden ir a comer rico Y los que estén en el extranjero Sepan cómo se hace una salsa realmente mexicana En nuestro país ¿Sale? Además, bueno, pues Alejandra Balos Va, va, va Decidiendo los ingredientes Y además al final la prueba La saborea Y se las presenta ¿Sale? Los dejo con esto Ojalá que les guste Y ojalá que se animen a venir a México Y a comer De su gran gastronomía Y obviamente de estas salsas tan ricas Que solamente se hacen aquí En nuestro país Mi nombre es Jorge Carvajal Los dejo con este video Que hacenla bonito Y tengan bonito, bonito fin de semana Gracias Y hasta el mes ¡Gracias! Yo voy a echar un poquito más Rojo Mi mamá En paz, descanso Hacía una salsa Para lengua De los dos Jitomata Su ajo No sé si quiera que le ponga cebolla Cebolla Chile serrano Salomagre Y el agua 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 Pues Compámos la dieta ¡Muy bien! Muy bonito Muchas gracias ¡Uy! ¡Qué maravilla! Esa salsa molcajeteada, recién molcajeteada, recién guachacarita en el molcajete. Y luego miren, la hacen así, bueno, si quieren un chilito pues lo agarran de ahí. No, qué barbaridad. Y luego así. ¡Jorgito Carvajal!